No voy a entrar. ¿Cómo he hecho? ¿Cómo he hecho? ¿Neta? No. No me fallé. Ahora toca el turno de Pizzoloto. Bueno chicos, fue un gusto haber compartido con ustedes esta experiencia. Realmente esto los va a ayudar muchísimo a que vayan desarrollando su creatividad. No es la primera vez. Espero que sea muchas veces para que ustedes puedan participar en estos eventos y los quiero ver en eventos internacionales. A ver, vamos a ver las calificaciones. En el equipo 1, en presentación les doy 3, porque tuvieron 3 su salsa, el trabajo que tuvieron que fue la salsa, el helado y la tarta. En el primer equipo, fue un equipo que tuvo más creatividad. Hizo utilizar más técnicas. En técnica les doy 4 porque utilizaron varias técnicas para la elaboración de su postre. Pongan más atención en sus técnicas, porque la repostería es muy exacta. Si tú te equivocas con un ingrediente, ya no te sale el producto. Y en sabor, les doy 2, porque tuvieron un problema con grasa. Resaltaba más el sabor a grasa que el sabor a la leche. Y en originalidad, pues les doy 3. Por la combinación que tuvieron y la combinación de la pera con el helado, estuvo muy rico. Les da un total de 12. Ahora, toca el turno de Azteca. Y a ustedes chicos, del equipo Azteca, en presentación les doy 3. Tuvieron color, pero ahí tuvieron problemas con el peso de la crema pastelera. El segundo equipo, fue novedoso su producto, pero la técnica les falló. Les falta nada más que apliquen un poquito más en técnica. En técnica les doy 3. Y la merma en la cocina es muy importante. No debe de haber merma, porque te le va el gusto. En sabor les doy 3. Tuvieron muy buen sabor, pero en originalidad les falló. Bueno, que corrijan todos los errores en cuanto a técnica. Y que presenten mejores productos. Con más creatividad. Entonces, su puntuación es 11. Y no se desanimen. No se desanimen, porque hay muchos concursos, hay muchas oportunidades. Y esta es una experiencia, ¿sí? Así que el equipo ganador es... Y solo... Muchas gracias, Ché. Puntos acumulados. Por lo tanto, el equipo Pizzoloto pasa por puntos acumulados. Esto es todo por hoy. No se pierdan el próximo enfrentamiento en Reto Cocina. Muy contentos de que estemos en primer lugar. De que tengamos 46 puntos en total. Y de que vamos a ganar. Pues... Me sentía con ganas de ganar. Y me siento todo bien. Pero... Siempre... En estas... En... En estas pruebas algo nos tenían que salir mal. Estoy aquí para ganar. Y para ser mejor. Pues... Sentíamos que íbamos a ganar igual. Pero pues al final nos falló. Eh... Porque es una experiencia totalmente diferente a las que había tenido. Porque... Te llevan al punto en el que... Te hacen tambalear. Y pues está muy padre la idea. Es un poco decepcionado. Nos equivocamos los... Los tres. Puede que yo haya tenido un poquito más... De... De culpa. Pero... Pues lo agarro como experiencia, ¿no? Para... Próximos eventos. Pero el fallo fue el... El pan. Muy delgado. Muy... Yo creo que bueno de sabor. Este... Pero no soportó lo que es el... El... La crema pastelera. Que me siento muy orgulloso de mi escuela. Muy orgulloso de mi familia. De mis amigos. Y este... Pues que amo la cocina. Eso es todo. La crema pastelera. Los cuatro. Vamos a subir. Elige lo que quieres ver Canal Puebla